Igualdad de trato a las empresas comunitarias que inviertan y operen en China. Es la oferta que hizo el gigante asiático este martes en su cumbre con la Unión Europea. Eran palabras del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, sobre el compromiso de China a hacer más esfuerzos para reforzar las normas internacionales sobre subsidios industriales. El primer ministro chino, Li Keqiang, aseguró que esa apertura económica va a continuar y que las empresas europeas gozarán de igualdad de oportunidades. Un trato que reclamó también para las firmas chinas en Europa. Las dos potencias lograron aprobar un comunicado conjunto como resultado de la cumbre, que hasta última hora no estaba claro que se fuera a producir ante la insistencia de varios países europeos de exigir compromisos más firmes a Pekín. Temen, entre otras cuestiones, la pérdida de competitividad europea ante empresas chinas subsidiadas por el Estado y la entrada de inversiones de estas compañías en infraestructuras estratégicas.